Mis recuerdos de infancia son muy agradables. A pesar de vivir aquella época de la nieve y de todas las penurias, pero son muy agradables. Además tuve la suerte de a los tres años empezar a ir al colegio. La maestra era vecina de mi madre y como mi madre tenía que trabajar tanto, tenía una sobrina con él ya, que ya tenía 15 años, entonces ya no iba a la escuela. Y pasaba todos los días y decía, Adora, anda, ¿por qué no dejas que venga ahorita conmigo? Y así le quitaba a mi madre una cosa de casa. Y es una época que la recordaré toda la vida con tanto cariño. Tuve una semana muy negra, porque iba a ir el inspector a inspeccionar la escuela y entonces no me podía llevar. Yo la veía pasar. Hasta luego, y que no me llevara, eso era un dolor. Y tardó unos días, porque entonces las comunicaciones eran horribles. El inspector no tenía coche, iba en el coche en el autobús del pueblo e igual iba un día como tardaba tres días después de haber avisado. Pero bueno, mis recuerdos de esa época son muy agradables. Además, me ponía, como la sobrina le ayudaba, pues leía con las pequeñas y a mí me ponía a leer a los cuatro años, leía perfectamente el periódico. Pero bueno, esos son mis recuerdos de infancia. También luego tengo los otros recuerdos de la nieve, de tantísimas cosas, que bueno, de rellenar los tinteros de tinta, hacerle travesuras a los profesores. Bueno, lo de una niña pues muy normal, pero que tuvo una época muy feliz.